Hola SpikyBer, en este vídeo voy a hacer la segunda parte, la parte faltante de las paridades de 4x4 espero que te guste este vídeo y aquí estamos en SpikyBer con la segunda parte de las paridades de 4x4 primero comenzamos con las paridades de PLL, disculpen, que es el último paso del 3x10 y del 4x4 también les mostraré un ejemplo de lo que vimos la vez pasada esto por ejemplo cuando tienen todos los amarillos o... bueno, si ustedes hacen la cruz blanca o comienzan por la cara blanca siempre tienen los amarillos esta es la última capa orientada ya cuando teníamos la última capa orientada eso fue lo que vimos, las paridades de PLL, la última paridad ok, ahora vamos a ver las paridades de PLL que son cuando uno tiene... están desorientadas las piezas no faltan poner todas las piezas de color amarillo o del color que ustedes estén haciendo entonces eso es lo que nos ocuparemos el día de hoy son algunos algoritmos y algunos trucos que también se aplican entonces vamos a ver algunos bien, comencemos con el primer caso pero antes les voy a explicar la idea más o menos de por qué es que se tiene que ejecutar eso y cuáles son las ventajas primero vamos a hacer una comparación ya, tenemos dos cubos aquí bueno, primero les voy a explicar cuáles son las ventajas de aplicar esta forma de armar y hacer la paridad básicamente lo que hacemos es hacer la paridad junto con el algoritmo de PLL para que al final tengamos ya de una vez terminado el PLL mientras que voy a hacer... acá es esa forma de resolver esa paridad y aquí voy a hacer lo que todos hacemos, hacer la paridad aquí y luego ejecutar el algoritmo de PLL o sea, por separado, que es un poco más largo a mi parecer en fin, voy a ejecutar acá el algoritmo de paridad se supone que ustedes deben de saber ya el algoritmo de paridad ya, casi me olvido bueno, entonces después de hacer el algoritmo de paridad de 4x4 hacen el PLL, ¿cierto? y ahí recién es cuando siguen por el paso que ya vimos en el primer video mientras que si nosotros hacemos de una vez bueno, uno de los trucos o algoritmos directos para poder resolver este caso hacemos simplemente esto, ejecutamos la paridad la paridad que todos sabemos y regresamos eso, entonces ya se tiene armado ese caso ya no tienes que hacer el OLL después y bueno, no en todos los casos... bueno, no en todos los casos de OLL se puede hacer eso pero si hay algunos trucos, ¿no? en los que se puede bajar su tiempo y bueno, le van a ayudar a bajar su tiempo entonces, eso es lo que vamos a ver aquí voy a armar primero esto y les voy a enseñar el primer caso y vamos a separarlo también por secciones en realidad porque hay algoritmos directos y hay algoritmos para que ustedes puedan transformarlo y así tener un algoritmo de OLL más cómodo en fin, vamos a ver el primer caso que es el siguiente yo creo que a todos nos ha tocado este caso este es fácil de reconocer porque tienes todo orientado y solo falta esta pieza de orientar lo que normalmente hacemos todos es aplicar el algoritmo de paridad en cualquiera de esos lados y luego ejecutar el OLL que nos toque por ejemplo, yo quiero hacer la paridad aquí todas estas se van a voltear hacia este lado y me va a tocar un OLL y yo al final voy a tener que ejecutarlo, ¿no? son dos trabajos distintos que tenemos que hacer este paréntesis el doble del tiempo que vamos a obtener, ¿no? en este paso, entonces para hacerlo más rápido lo hacemos directo que es el algoritmo es el siguiente y acá aplicamos la paridad la paridad normal que ustedes saben y luego regresamos los movimientos que hicimos al principio y ya lo tenemos armado el OLL, ¿no? en realidad es muy rápido y es muy eficiente en realidad vamos a ver otro, ¿ya? el segundo caso en el segundo caso tenemos el caso que vimos hace rato el ejemplo que tuvimos no sé si lo vieron cómo lo resolví pero acá le voy a poner el algoritmo por aquí para que ustedes sepan cómo resolverlo entonces hacemos acá un M la paridad de OLL la que todos nosotros ya debemos entrar y bueno, ya sabemos que tenemos que hacer un M' entonces es muy sencillo como se pueden dar cuenta se obvian demasiadas demasiados movimientos vamos a ver el tercer caso este es el tercer caso acá uno hace la paridad de aquí mismo y ya le va a salir pero esto de acá nos va a servir para darnos cuenta bueno, si ustedes no saben reconocer en qué momento les va a sacar salir OLL Skip en cuanto hagan la paridad les explico aquí cuando ustedes tengan una barra aquí completa todo esto completo, todo orientado y aquí hacia ustedes, al frente toda una barra de color amarillo o del color que ustedes lo tengan esté hacia el frente ustedes hacen la paridad ahí nada más y ya se va a orientar todo OLL Skip ya va a salir entonces ustedes tienen que aplicar el algoritmo de aquí y se resuelve ya les voy a explicar para qué les va a servir esto para qué les va a servir reconocer este caso en específico más adelante ok porque como ya les dije esto lo vamos a dividir en dos secciones una que son algoritmos directos como ya vimos los dos bueno, estos tres que han pasado y otros que van a ser como una especie de Friedrich reducido para estos pero en realidad que te van a ahorrar bastante tiempo y poder anticipar demasiado esto lo vamos a ver después vamos a terminar primero con los casos que son directos ok, vamos por el cuarto este es el cuarto caso este es un poco más difícil ya de reconocer pero bueno, básicamente tenemos orientado solamente dos esquinas y acá tenemos toda la barra que deseamos orientar ok entonces esta es una especie de T en realidad se le falta solamente su que este volteado y ya podemos aplicar este movimiento y te queda esto bueno pero no vamos a hacer eso sino que aquí aplicamos el siguiente algoritmo desde esta vista hacemos un B' R' acá aplicamos el algoritmo de paridad y regresamos el R' que hicimos al principio y el B' que hicimos al principio y ya lo tenemos resuelto entonces como ustedes se podrán dar cuenta son casos muy útiles muy muy útiles así que tienen que saberlos es indispensable para poder para que ustedes bajen su tiempo en 4x4 ahora lo que vamos a ver es bueno ya terminamos los casos directos ahora vamos a ver los casos que son como el free y reducido que como ya les dije ustedes van a mejorar su tiempo porque van a tener más look ajed bueno les explicaré un poco básicamente cuando uno comienza a armar y cuando no tiene tanta experiencia armando 4x4 voy a poner un caso simple acá bueno a ver acá tenemos un caso simple de de FOSL no tenemos para insertar este par de FOSL terminamos el otro FOSL y nos toca esto de acá en realidad esto es la paridad que ya les enseñé hace rato pero por ejemplo que a ustedes les toque algo así por ejemplo que les toca algo así ustedes normalmente o los que no tienen tanta experiencia aplican el algoritmo de paridad en cualquier lado ok entonces tienen 4 posibilidades que les pueda tocar es decir si ustedes hacen el algoritmo aquí les va a tocar un OLL si ustedes hacen el algoritmo aquí les va a tocar un OLL totalmente distinto si ustedes hacen la paridad aquí les va a tocar otro OLL distinto y acá también entonces cuando ustedes terminan su FOSL no van a saber que caso les va a tocar porque ustedes ustedes terminan el FOSL acá digamos y acá mismo lo aplican ustedes terminan su FOSL aquí meten su último par aquí y no saben que que algoritmo OLL les va a tocar pero otra cosa sería que ustedes hagan el algoritmo de OLL en una sola posición y así ustedes ya poder hacer y saber dónde les va a tocar la paridad de OLL ok también es muy bueno saber si tener que hacer la paridad de OLL primero y después el OLL o primero el OLL y después la paridad de OLL ¿me entienden? entonces eso es muy útil como ya les digo para tener look ahead y que es look ahead? anticipar los movimientos para así poder hacer el el solve más fluido ok entonces en este caso por ejemplo lo que podemos hacer es esto aquí recuerden bueno este si es un caso uno de los primeros casos ok que sea este el primer caso ya que lo tenemos de ejemplo tenemos tres piezas tres aristas orientadas y una esquina también orientada pero en realidad las esquinas no nos interesa mucho pero acá vamos a vamos a tenerlo ok es como si estuvieran reconociendo un OLL acá tenemos no sé un cuadrado acá y una arista orientada aquí tres barras orientadas acá nos falta una entonces aquí lo que hacemos es un antizune hacen un antizune primero el OLL y después ya les toca la paridad que ya les expliqué en la anterior sección como reconocer la barra aquí entera una barra entera aquí también aplican el lagrimo de paridad aquí y se resuelve todo entonces como ustedes se podrán dar cuenta hacer un antizune y una paridad es mucho más cómodo que hacer lo que les toca este caso que no es tan cómodo para hacer ok entonces es mucho mejor y mucho más rápido hacer primero la paridad bueno primero el OLL aquí en este caso y después la paridad que es un obviamente como les digo mucho más rápido ok ese fue el primer caso ahora vamos a ver el segundo caso ok acá tenemos también tres aristas orientadas y una esquina orientada igual que la otra vez pero la esquina está en otro lado antes la esquina estaba aquí ahora está acá ok y acá tienen las tres barras también esto es parecido de un zoom y lo pueden reconocer de esa manera o como ustedes lo deseen eh bueno lo que yo hago normalmente aquí es hacer primero la paridad y luego el PLL ok no luego el PLL hago la paridad del PLL y luego el PLL entonces yo lo hago este caso lo hago donde están las tres piezas aquí mirándose como si fuera un zune no eh desde esta posición lo 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 miro entonces si a ustedes les toca así tienen que ponerlo acá ok siempre siempre hagan la paridad y después hagan un zune un zune ahí mismo es mucho más rápido obviamente ok ese es el segundo caso el tercer caso es el siguiente este es uno de mis favoritos el tercer caso eh es muy fácil de reconocer porque si esta pieza se voltea se orienta quedaría como el algoritmo de carritos faros al frente ¿no? que es un carrito acá ya tienen todo esto completo o esto acá y los faros al frente ¿ok? en esta ocasión los faros los van a agarrar hacia la mano izquierda y van a hacer la paridad de aquí aquí es donde tienen que hacerlo ¿ok? hacen la paridad de aquí y seguido les va a tocar un anti zune en la mano derecha ahí seguido para que lo hagan entonces es muy muy rápido la paridad les demora un segundo dos segundos tres segundos los que la demore y el zune les demora menos de un segundo es muy el anti zune es muy rápido eh ese fue el tercer caso vamos a ver el cuarto caso ahora ok acá tienen el cuarto caso este es muy muy bueno porque eh al parecer y lo que más convendría sería eh a simple vista sería hacer la paridad de aquí ¿cierto? para que se oyente la cruz y cuando tienes caso de cruz tienes un caso muy fácil ¿cierto? eso es lo que siempre pensamos entonces vamos a ver que nos toca si es que hacemos la paridad de aquí ¿ok? nos toca este caso este caso en realidad no es tan 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 bueno en en 4x4 ¿ok? tenemos que hacer esto en 4x4 pero hacer un cubo grande no podemos hacer movimientos tan tan eh que requieran un finger trick tan bueno ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es ya no aplicar el algoritmo de paridad aquí sino en el lado contrario aquí entonces se va a desorientar esta pieza ajá se va a desorientar se va a desorientar entonces solo quedaría esto ¿y qué caso nos va a tocar? este pues que es muy sencillo entonces este es mucho más fácil que hacer el algoritmo anterior este este algoritmo requiere de 6 movimientos solamente ¿ok? es muy sencillo de todas maneras si no lo saben por acá se lo voy a poner es muy sencillo en realidad como les digo ok después de eso seguimos por el quinto caso el quinto caso sería el siguiente bueno este es el quinto caso es muy parecido al primero que vimos porque tienen acá un cuadrado solo que el cuadrado estaba bueno estaba aquí no me acuerdo como estaba bueno pero era muy parecido un cuadrado con una arista orientada ok un cuadrado con una arista orientada ok pero me parece que los tres estaban aquí y no estaban acá bueno cuando tengamos este caso acá es algo muy simple simplemente hacemos la T la T corta o el L T corta y les toca este caso que ya les dije que tienen que saber reconocerlo para poder ejecutar estos estos truquitos les repito de nuevo hacemos la T corta en este caso y hacemos la paridad de OLL ven que es muy fácil es muy les va a hacer bajar su tiempo demasiado la idea de esto no es que lo apliquen solamente cuando les toque sino que siempre los va a tocar cuando les toque un algoritmo cuando les toque la paridad de OLL siempre siempre los va a tocar entonces terminan su par de FOSL buscan el ángulo donde tienen que hacerlo lo ejecutan y van a ahorrarse demasiado tiempo esto le va a hacer ganar LUCAS como les digo veamos el siguiente caso el sexto ok bueno este es el sexto caso este sería el sexto caso vamos a ver dos más pero estos dos últimos en realidad no van a ser tantos casos sino dos consejos para que ustedes puedan crear sus algoritmos o cosas así no bueno este más que todo entre en esa categoría ok este es un caso en realidad en el que si yo hago la paridad de aquí me va a tocar un caso que para mí no es muy cómodo yo hago la paridad de aquí me toca este caso que yo tengo que ponerlo aquí hacer esto y no es tan cómodo para mí ok en cubos grandes prefiero hacer solamente Rv reprimio y nada más entonces yo no sé si a ustedes se les hará como este algoritmo pero tenemos otra posibilidad no sé si ustedes se dieron cuenta de que cuando yo hago la paridad lo que hace la paridad es orientar y voltear todo esto es decir si estuviera todo amarillo aquí todo esto lo voltea hacia aquí ¿me entienden? entonces acá podemos aplicar lo mismo si todo esto está orientado lo podemos traer hacia acá todo entonces para mí es más como ese algoritmo en el que tenemos una línea todo acá y uno aquí que simplemente es haciendo esto entonces hacemos yo aplico el algoritmo acá siempre para generar un algoritmo de OLL más fácil para mí y que yo ya sé desde donde lo voy a ejecutar ok entonces eso le ayuda porque ustedes esfuerzan a tener un OLL mucho más rápido entonces siempre cuando les toque ese caso siempre siempre ejecutenlo desde ustedes desde donde ustedes lo deseen para obtener un OLL más rápido bueno entonces ya sabiendo eso vamos a ir por el séptimo caso como ya les digo no es un caso sino más un consejo este último último puesto ok a ver veamos voy a ponerlo aquí cuando ustedes tengan un caso de estos como cuando tengan por ejemplo este caso es una T es decir como ya les expliqué en el anterior caso ustedes pueden aplicar la paridad donde más les convenga a ustedes por ejemplo acá tenemos estas piezas estas cuatro aquí y las podemos con el algoritmo de paridad orientar hacia arriba hacia acá y así tener una T una T larga que es muy sencilla de hacer ya eso es teniendo en cuenta lo que vimos en el caso pasado pero hay casos como por ejemplo si lo cambiamos en este caso de aquí que es un punto con una vista orientada ok para solucionar y tener un caso de Cruz siempre lo que podemos hacer es esto aplicar el algoritmo que 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 vimos al principio que era el siguiente y así tenemos un caso de de OLL de Cruz ¿no? podemos aplicar eso también si a ustedes se les hace cómodo pueden aplicarlo también entonces esos serían los algoritmos que faltaban ¿no? la parte que faltaba ¿ok? espero que les haya gustado y bueno SpeakCure eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video